Sinaloa, compadre! Sinaloa, encebella! Sinaloa, compadre! Desde el abuelo a tobejo, dicen que nací en el norte Me dicen que soy guerrero, porque le chitro ahí se para Sin ese viento el sombrero, ya verán como repara Ay, 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 mamá por Dios Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toque en el quelite, que pase el niño perdido Y por último el dorito, pa' que veas como le brinco Ay, 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 mamá por Dios Le dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, muy negro pero con suerte Porque si me salta un callón, no me derramo a la muerte Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toque en el quelite, que pase el niño perdido Y por último el dorito, pa' que veas como le brinco Oye, ay, ay, mamá por Dios Soy de mero Sinaloa, boina y se rompen las horas Y por suerte que ande sola, que no tenga marido Que no tenga marido, que me toque en el quelite, que pase el niño perdido Y por último el dorito, pa' que veas como le brinco Ay, 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 mamá por Dios Aplausos 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 Gracias por ver el video